Antonio Salvador García López invitó a los alcaldes a que utilicen la Plataforma México, esta base de datos donde hay registros de todo mundo, de criminales, de policías, de antecedentes, para que no les pase lo que al presidente municipal de Valle de Santiago, que resulta que su oficial mayor resultó un importante falsificador de billetes. También el funcionario estatal les dijo a los partidos políticos que lo utilicen, que pueden utilizarlo para que vean qué clase de candidatos van a postular. No les dijo cómo, Plataforma México no debe ser fácil de accesar, tendrían que darles algún tipo de clave de acceso. Advirtió García López que cada quien sabe lo que tiene en su casa. Bueno, pues se ve que no todo el mundo lo sabe. Escuchemos a Antonio Salvador García. Checar los antecedentes en Plataforma México de algún funcionario que tengan alguna desconfianza. O sea, eso se ha venido manejando siempre. Sí, bueno, son gente de confianza, se supone, entre comillas, de los alcaldes. Entonces, ¿qué pasó lo mismo con algunos directores de seguridad al inicio de las administraciones? Es que son sus conocidos de los alcaldes y en que no aprueban el examen de control y confianza, los quieren poner ahí, los de manera indebida. O sea, si hay alguna incertidumbre, alguna desconfianza, algún funcionario pueden arrimarse con nosotros en la Secretaría de Gobierno y nosotros podemos hacer las consultas necesarias. que es en parte lo que se va a ofrecer en su momento y se lo comento, ofrecer en su momento a los partidos políticos.